¡Canten conmigo! Ven y empieza a bailar El ritmo que te traigo es bueno para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento de ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta Sigan con movimiento ¡Canten conmigo! ¡Canten conmigo! ¡Canten conmigo! Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Junto, junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor